El señor general del Patronato para el Desarrollo Agropecuario a nivel estatal, Gustavo García Valderas, en Irapuato, indicó que Arturo Rocha Lona, director de Obra Pública, tendrá una comparecencia ante el Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia para esclarecer por qué sólo participa la empresa Cipsa, ligada al aspirante panelista Ricardo Ortiz, en las licitaciones públicas regionales. García Valderas, que también integra este organismo revisor, aseguró que deja dudas el hecho de que Cipsa sea la única empresa tomada en cuenta en distintas obras, como lo es la construcción del Teatro de la Ciudad, a pesar de que tiene un historial de descalificaciones en el pasado por no cumplir con todas las especificaciones de las obras que le fueron encomendadas. En caso de que la Contraloría Municipal avale que todo esté en regla con dicha empresa, se evitarán en el futuro cualquier tipo de cuestionamientos. Esto dijo Gustavo García Valderas en Irapuato. Nosotros queremos una explicación de parte del director directamente de Obras Públicas y decirle, a ver, pues tú qué sientes que está sucediendo, por qué solamente una empresa está participando, qué es lo que pasa, están los montos muy altos, no hay empresas en Irapuato, platíquenos qué está pasando. Por su parte, el alcalde Sixto Cetina aseguró que no se defenderá ninguna empresa y si hay algún retraso se aplicará la sanción que corresponde y que prevea la ley ante el convenio que tenían los miembros del ayuntamiento de que no se daría obras a empresas que estuvieran sancionadas. Sixto Cetina dijo que en las licitaciones públicas nacionales cualquier empresa se puede inscribir y ganar, ahí no operan estas prohibiciones. Estas son las palabras al respecto de Sixto Cetina. Hay lineamientos que se establecen en la ley de obra pública, mismos que se tienen que cumplir, apegarnos a ellos y en base a ellos, si alguna empresa cualquiera no cumple alguna situación en el inter de la obra, en el tiempo que se va desarrollando, se tiene que proceder con las multas como se estipulan en este mismo lugar. ¡Gracias!